...producción nacional para poder hacer frente a la escasez y el desabastecimiento de alimentos y cuando le decimos que el problema no son los precios, el problema es la caída de la producción. Es eso lo que impulsa la subida de los precios. El problema es que no tenemos cómo producir. El problema es que en un país petrolero no tenemos aceite ni combustible para nuestros tractores. El problema es que en un país petrolero no tenemos fertilizante para nuestra hacienda. El problema es que aquí no hubo dinero para comprar el fertilizante para el maíz, el arroz, el café y la caña de azúcar hecho en Venezuela pero han llegado después del primero de octubre cuatro buques de maíz, cinco buques de arroz, cinco buques de azúcar, seis buques de soya y frijoles de soya. Entonces no es que no había plata, no había plata para apoyar lo hecho en Venezuela, para centrarlo aquí. Pero sí hay plata para importarlo. Es esto lo que el país necesita. Y esto que hoy venimos a decir aquí en esta Asamblea Nacional es lo mismo que ayer y antes de ayer y los días pasados le hemos dicho al Presidente de la República y al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a darle de comer a Venezuela y a los venezolanos? Y cuando planteamos el apoyo a la producción nacional entonces lo que vemos es intervención intervención en la comercialización de lo hecho en Venezuela. Entonces lo que vemos es que se nos obliga a los productores agropecuarios a que vendamos 20 o 30% de nuestra producción con carácter obligatorio al gobierno nacional y al precio por ello impuesto porque no fue acordado ni discutido con los sectores productivos.